amigos de herramienta eléctrica como están saludos ahí está el buen daniel ya lo conocen ya han visto los vídeos que hemos hecho con él y si no bueno sacan al canal vayan a ver los vídeos que hacemos con daniel les recuerdo que daniel viene representando en este vídeo viene representando la línea 6 tenemos un gran inversor recuerdan el vídeo que hicimos de la inversora titanio acá les voy a dejar la recomendación de ese vídeo para que lo vayan a ver una fotito para que la recuerden tenemos el sustituto porque la versión titanio fue edición limitada muchos la estaban pidiendo pero tenemos una mejor versión vamos a conocerla ¿Qué tal Axel? ¿Cómo estamos? Bien todos ¿Y tú? Igual excelente aquí Oye siempre sorprendiéndonos con este tipo de inversores, promociones, combos y calidad Es correcto, es correcto, siempre hay que darle todo al cliente Así es, cuéntanos de este pequeño gran inversor que desde vaya la marca es impactante, tres años de garantía con Soys Es correcto Uso industrial, gran ciclo de trabajo, grandes capacidades y aparte ustedes siempre le ponen algo adicional para que el cliente esté totalmente satisfecho Es correcto, vamos a ver las promociones que tenemos para ustedes, para los clientes En este caso tendríamos las gafas electrónicas que vendrían de regalo con el equipo Skyar 2050FX Ok Y como tú lo comentabas, este equipo es un sustituto ya de la Titanium La cual como lo habíamos visto es una edición limitada Pero esta tiene la ventaja que ya trae el TIG pulsado, que la Titanium todavía no lo contenía Y por ello es que con esta, bueno, tenemos ya muchos más beneficios La misma tecnología, los tres procesos, electrodo, microalambre, TIG Entonces, como podemos observar, tenemos aquí la antorcha de Titanium Esta la estaríamos, bueno, el cliente la estaría adquiriendo por separado Y con la cual ya podemos trabajar con el mismo equipo 2050 Para soldar microalambre de aluminio inoxidable, aceros al carbón Y también lo que conocen como flux core o autoprotegido Ok Entonces es con todo lo que estaremos trabajando Y también con el proceso TIG Si alguien quisiera adentrarse al mundo de la soldadura inoxidable Puede ya adquirir la antorcha de TIG Para que también pueda complementar los tres procesos del equipo Excelente, entonces estamos hablando que este es un inversor 200 amperes 200 Bivoltaje Es correcto Que te puede, que tiene tres procesos TIG, MIG, Electrodo Es correcto Dentro de los cuales el TIG es, ya no es TIG pulsado No, es TIG pulsado Lo normal que traen algunos otros equipos es un TIG tradicional En el cual si tenemos que soldar materiales delgados por ejemplo Con el pulsado lo que nos ayuda es para que el calor no se expanda demasiado Y no deforme el material Perfecto Tiene que se concentra solamente en el punto de soldadura Con lo cual tenemos mejores acabados Y aparte el material no se perfora o no se calienta de nuevo Por eso el TIG tú lo recomiendas para, bueno el TIG se recomienda para trabajos en específico de acero inoxidable Sí, inoxidable y ya con un equipo un poquito más sofisticado Se podría soldar aluminio que hay, para ello requerimos corriente alterna Ok, perfecto Bien, entonces Inversor 200 amperes, bivoltaje, tres procesos Y esta, este inversor incluye De repente las promociones que tenemos Eso es importante que ustedes les sepan Hay que preguntar las promociones En algunos meses como en esta ocasión Incluye las gafas electrónicas ¿Estamos de acuerdo? Es correcto Incluyen estas gafas Que simplemente las gafas andan alrededor de Casi dos mil pesos Son unas gafas que va desde ¿Sombra 5? Desde 5 hasta 13 Hasta sombra 13 Incluye obviamente su capucha Y bueno, pues ya son unas gafas que se ven a color Es correcto Y con esas gafas ya puedes tú soldar también diferentes procesos, ¿no? Es correcto De hecho, por la practicidad que tiene esto es para espacios confinados En los cuales, por ejemplo, te podrías poner únicamente la capucha y las gafas Ok Con la finalidad de que no estés, como le dicen los soldadores, cabeceando Para bajarte la careta Aquí es directamente, te lo colocas y en automático se oscurece como las electrónicas Al momento de aplicarlas a la dura Bien, entonces, bueno Tenemos este gran inversor Que aparte, ahorita vamos a hablar técnicamente Vamos a prender el display Para que ustedes vean el tipo de display que trae Este inversor incluye sus cables Piensa de tierra Piensa de masa Y su porta-electrodo Porta-electrodo Ya con conectores de media o tres octavos como Perdón, de media o de 35-50 Depende de donde lo consiga Ok Pero es el que estamos manejando Bien La antorcha spool gun no la incluye Esta se la vamos a presentar como accesorio Que ustedes pueden adquirir posteriormente Esta no la incluye Y ahorita van a saber por qué es bueno que piensen este tipo de accesorio ¿Sale? Es correcto ¿Te parece si la prendemos y vamos hablando técnicamente de qué se trata? Bien Una de las cosas que me gusta de esta línea de Suez Obviamente y definitivamente es el display ¿No? Es correcto Es un display de hecho a color En el cual podemos observar varios parámetros Varias cosas en las cuales Si uno como principiante o como alguien que quiere iniciarse a la soldadura O hasta a veces los expertos porque nunca terminamos de aprender Podemos observar varios parámetros en los cuales el equipo ya nos indica Que queremos soldar Que calibre de placa por ejemplo De acuerdo al amperaje podemos o nos permite soldar este equipo Podemos observar en la parte de acá arriba Que tiene una terminación que es XX10 Eso hace referencia a un electrodo que es el 6010 De ahí en fuera Si nosotros quisiéramos no sé cambiar este tipo de electrodo Simplemente presionamos este botón Es un push button Presionamos Y cambia a un 6013 por ejemplo Y con ello Esto dirían ustedes ¿Para qué nos sirve? O ¿Cuál es la función de esto? Es que el equipo Al momento de que nosotros seleccionamos este tipo de electrodo Va a aumentar o disminuir el calor Interno Con la finalidad de tener mayor penetración Sin necesidad O sin Si sin esa necesidad de aumentar mayor el amperaje Simplemente nosotros seleccionando esto Lo que hacemos es De alguna forma aumentar ese voltaje En el cual el equipo está trabajando Para que podamos Tener una mejor penetración O un mejor acabado en la soldadura Entonces Tiene los tres básicos Que es el 6010 6013 Y 7018 Que son los más comunes en el mercado Entonces De acuerdo a lo que nosotros seleccionamos Va a ser el tipo de electrodo Que vamos a aplicar Y si observamos Conforme nosotros aumentamos el amperaje Nos va a aumentar En esta parte de acá El calibre de placa Que podemos estar soldando Y en la parte Que observamos aquí Nos indica El calibre del electrodo Ya sea en pulgadas O en milímetros Nosotros podemos observar eso Mientras aumentamos el amperaje Normalmente Se trabaja con la de un octavo Y eso lo vamos a observar Hasta cuando lleguemos a 90 Si Bueno aquí Dice que hasta 532 Máximo Creo que un poquito menos Bueno perdón 332 Me fui abajo Ahí está Si nosotros Llegamos a 100 Amperes Hacia arriba Nos indica que podemos soldar Un electrodo De 7018 De un octavo Con este amperaje Entonces normalmente Algunos lo ocupan A 120 125 O hasta 115 En este equipo Desde 100 amperes Ya pueden estar soldando Este tipo de electrodos Recuerden también De acuerdo a la posición Va a ser el amperaje Que nosotros le coloquemos Al equipo Pero es una guía De que amperaje Podemos ocupar De acuerdo al electrodo Que nosotros Estemos trabajando El equipo Prácticamente ya te dice Que electrodo Vas a trabajar El diámetro Y que tipo de placa Puedes soldar Con ese amperaje Entonces Esto lo tenemos En el modo Este Acetune Para este equipo Al igual que el equipo Sky Sky Art One Y el equipo Sky Max Que es Todos los tenemos Aquí en herramienta eléctrica Se llegan a preguntar Cómo modifico El equipo A un Acetune O Protune Entonces Para hacer eso Presionamos este botón Y este de acá arriba Durante Hasta que Esta barrita Que vemos ahí Se vaya Llegué Por completo Y ahí nos va a pedir Un código Este código Es el 306 Y para modificarlo Simplemente presionamos este Y vamos regulando Y para cargar Volvemos a presionar este botón Y ahí tenemos El modo Acetune En el proceso De arco Este O electrodo Y por ejemplo Aquí tenemos el modo Tiff Y el modo Mic Entonces Para que nosotros Modifiquemos El El tipo de De modo En el cual estamos trabajando Todos los que sean Acetune O el modo simple Nos indica Que nos va a dar Todos los parámetros Que nosotros Necesitamos saber Para aplicar una soldadura O para seleccionar El electrodo El calibre de electrodo Si nosotros Lo pasamos al modo Pro En este caso Ya nada más Nos va a arrojar El amperaje Porque el modo Pro es para Ya los profesionales O los que ya tienen Experiencia Que ya saben Que amperaje Van a utilizar De acuerdo a su A su calibre de electrodo O el diámetro de electrodo Entonces Esto es para ya Los profesionales Los que tienen experiencia Y para todos Aquellos que están Empezando en este mundo De la soldadura Se recomienda Que utilicen El modo Acetune Y simplemente Volvemos a presionar Y ahí ya lo estaríamos cargando Aquí en el modo TIG Habíamos mencionado Que tiene un modo Pulsado En esta Todos los de fábrica Van a llegar Con el modo simple Y para que nosotros Vemos el modo pulsado Tenemos que seleccionar Este El modo pulsado Presionamos otra vez Y ya se cargó Y aquí En el modo MIG Lo mismo En el modo MIG Ahorita lo vamos a ver Nos arroja Todos los parámetros Igual que Que son necesarios Para conocer No sé El calibre Del microalambre El tipo De El tipo De microalambre Que vamos a utilizar Así como El gas Que estaríamos ocupando De acuerdo al tipo De microalambre O al material El valle Entonces Lo vamos a dejar En el sitio Para ver todos Estos parámetros Y que podamos Observar Cuál es la diferencia Entre ellos Y ya para cargar Todo lo que nosotros Acabamos de guardar Simplemente Presionamos este botón Y nos va a regresar Al menú principal Ahí lo tenemos Ok Hablamos ahorita Lo que fue El electrodo Y para cambiar De proceso Presionamos este botón De acá Y ahí ya tenemos El TIG Comentábamos Que tenemos Un TIG pulsado El cual Empezamos Con esta parte De acá Cuando tengamos El candadito Abierto Nos indica Que podemos Modificar O Pasarnos A los demás Parámetros Y cuando lo tengamos Cerrado Nos indica Que ahí es donde Vamos a modificar Ese parámetro En específico Entonces Este equipo Como tal Nos indica En el primer parámetro La corriente De inicio Esa corriente De inicio Nos ayuda Que no se perfore El material Desde el inicio O no se forme El cráter Sino que Trabajemos De una forma Más suave Y Se recomienda De un 30 A un 40 Por ciento De nuestra corriente De trabajo Por ejemplo Si vamos a trabajar A 90 amperes Por ejemplo Lo podemos dejar En unos 30 O 40 A lo mucho Dejarla en 40 40 Ahí está Vimos Se abrió el candado Y ahora pasamos A nuestra corriente De trabajo Aquí es la que Comentábamos Que vamos a llegar A los 90 Listo Y Este es Como Ustedes sabrán En la forma Del pulsado Tenemos dos corrientes La corriente 1 Y la corriente 2 Que es donde va a ir Oscilando Nuestro La Ahora sí que es la misma corriente Nuestro equipo Para que el material No se caliente De forma exponencial Sino que vaya Manteniendo Su temperatura Y no se deforme Nuestro material Se recomienda Que sea En un inicio Un 50% Si vemos Que nos hace falta Calor Lo aumentamos A un 60 70% Y si vemos Que nos hace falta Calor Lo disminuimos Quiere decir Que si es un material Más delgado Podemos tener Un 10 Un 20% En el pulsado Y si es un material Greso Hasta un 70 80% Por ejemplo Entonces aquí Empezamos con un 50% Y ahí ya Lo pueden modificar De acuerdo a sus necesidades Después de eso Tenemos La frecuencia Esta frecuencia De pulsado Va a indicar Que tan rápido Va a oscilar Entre una corriente Y la otra Para que nosotros Podamos ir aplicando La soldadura O el aporte En este caso De inoxidable Con este equipo Un hertz Nos indica Que sería Un pulsado Por segundo O sea que vemos 1 2 1 2 Entonces Entre menor Sea el pulsado Igual es para un material Más delgado Y entre mayor Sea el pulsado Va a ser un material Más grueso Podemos regularlo Desde 1 Hasta 250 Si no mal recuerdo Ok Hasta 250 Sería lo máximo Que podemos Meter el pulsado Y eso iría muy rápido Como un destello Entonces Aquí es Como les comentamos Es Una frecuencia Baja Material Delgado Y una frecuencia Alta Un material Ya grueso Entonces Estos son todos Los parámetros Del TIG Y en la opción Del microalambre Para cambiar Simplemente Presionamos este Y observamos También todos Los parámetros Que podemos regular En la opción Del microalambre Entonces Empezamos con Este parámetro De acá arriba Que nos indica Que es el amperaje Este es La velocidad Del microalambre Y este es El voltaje De trabajo Si nosotros Regulamos El El amperaje En Ahorita que está A 110 Lo máximo Que vamos a tener Son 130 Como observan Mientras nosotros Regulamos Únicamente El amperaje Todos los demás Parámetros Se van a ir regulando De forma automática Vimos Que es la velocidad Del voltaje En la parte De acá abajo Nos indica Igual El calibre De la placa Que estaríamos soldando En esta parte De acá Nos indica El calibre De microalambre Que podemos Ocupar De acuerdo A ese amperaje Y esta opción De aquí Nos indica El tipo De material Que vamos A estar soldando Aquí dice Gasless Eso indica Que es un material Sin gas O el autoprotegido O como algunos Lo conocen Como flux core Entonces Este equipo Puede soldar Como lo comentamos Flux core Aluminio Inoxidable Y acero Al carbón Normal Entonces Como lo comentábamos Regulamos El amperaje Y en automático Se modifican Todos los parámetros Estos también Los podemos ir Modificando Uno por uno En esta cuestión Nada más Es este voltaje Pero es un voltaje De inicio Y ahorita Lo vamos a ver Ok Aquí como lo observamos Estamos en cero Y podemos tener Un voltaje negativo Para una mayor Penetración Esto es más En aluminio O en inoxidable Para tener Mayor penetración Al inicio Y Si lo pasamos A la parte Positiva Es para Menor penetración En cuestión Del aluminio Pero ya Para hablar Del flux core Tendríamos Un mejor acabado En la parte Negativa Es para aluminio Y en la parte Positiva Sería para Aceros al carbón Y ahí Podemos tener Un mejor acabado Desde el inicio Para que no se nos esté Pegando O que no se nos esté Echis poroteando Mucho El microalambre De ahí Tenemos El calibre De la placa Que nosotros Podemos estar Soldando En milímetros Podemos irla Regulando Pero Este Esto Si lo ven Conforme vamos Disminuyendo Nos va arrojando Por ejemplo Menor amperaje Aquí 60 80 Sería Esto es como Que si nosotros Seleccionamos Este calibre De placa Nos puede indicar A qué amperaje Podemos estarlo Soldando Y esto es muy Útil Para los que Apenas están Iniciando En el microalambre De esta forma Pueden ver Con qué amperaje Pueden soldar Un cierto calibre De placa Estos son Parámetros Preestablecidos Igual Si ustedes pueden Aparte de que Está así Ustedes pueden Modificarlo Todavía un poquito Más O específicamente Para material Ya sea más grueso O de una cédula Diferente Entonces esto Ya lo Lo pueden ir Haciendo poco a poco Después de esto Tenemos aquí El calibre Del microalambre Que vamos a Ocupar Igual Lo pueden ir Modificando Bueno Perdón Este se hace De acuerdo Al calibre De placa O el amperaje Y aquí Nos indica El tipo De De material Que Perdón De gas Que vamos a ocupar De acuerdo A nuestro A nuestro Tipo de material Por ejemplo Perdón Aquí no era El calibre Que es el Material Vemos Cambió Aluminio Ahí está Aluminio Aquí está Flux core Como lo teníamos Hace un momento Y Fierro O acero Al carbón Entonces Si nosotros Por ejemplo Ocupamos Estamos soldando Acero al carbón Con gas Y nos vamos A esta parte De acá Nos indica Que podemos Utilizar una Mezcla Que esto Normalmente Es CO2 Con Argon Un 80 20 80 80 CO2 Y 20 Por ciento Argon O Simplemente Utilizar Puro CO2 Entonces El equipo Prácticamente Te da Opciones De que gas Puedes Ocupar De acuerdo Al tipo De Material Que vamos A estar Soldando O aplicando En cuestión Del microalambre Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Algunos Se preguntan No Entonces Si yo quisiera Soldar Aluminio Aquí está Al aluminio Aquí nos indica Que vamos a utilizar Argon Y pues ahí Prácticamente Es argón O alguna otra mezcla Pero son un poquito Más caros Y para este tipo De aplicación Es más recomendable O más económico Hasta cierto punto Utilizar Argon Entonces Prácticamente El equipo Ya te dice Todo Ya te dice Que vas a Que material Estás Que calibre De placa Vas a estar Soldando El calibre Del microalambre El tipo De material Que puedes Aplicar Y pues Ya te dice Todo Ya no tienes Que estar Como que En una Algo más Específico Yo no sé Si les pasó A ustedes Pero yo me quedé Totalmente Atento A la explicación Porque Esto es lo que Ustedes necesitan Esto es lo que La gente Necesita Saber Tantos Beneficios De este Tipo De Inversores Con tanta Tecnología Y bueno Pues a un Excelente Precio Los precios Lo van a poder Ver aquí En la página Les voy a dejar Los teléfonos En la descripción Del video Para que ustedes Lo sepan Chequen las promociones Mensuales que tenemos Como en esta ocasión Incluye La careta Que les decimos Las gafas Que les decimos Ahora Como Como accesorio Extra Pueden Ustedes Comprar La antorcha Spool Boom Que son 6 metros ¿No? Si son 6 metros De antorcha Son 6 metros De antorcha La cual Bueno Pues soporta Calibre Una libra Una libra Y punto Treinta Y punto Treinta Treinta Cinco Podemos soldar Entonces En resumen De este Gran inversor Con gran tecnología Bueno Marca Suez Tres años De garantía Doscientos amperes Bivoltaje Tres procesos Ticmic Electrodo Y entonces Puedes tú Soldar Sesenta Trece Setenta Dieciocho Sesenta Diez Sesenta Diez Recubrimiento duro Que es por ejemplo Un H10 Para La maquinaria Pensada Que a veces Utilizan Trascados En el cual Luego los dientes De las máquinas Llegan a tener Ese desgaste El electrodo Si no más recuerdo Es el H10 Este tipo de electrodo También lo puede estar Soldando este equipo Sin ningún problema Ok Setenta Dieciocho Ochenta Dieciocho Noventa Dieciocho Y obviamente Pues bueno Inoxidable Y aluminio Conforme la configuración Que el buen Daniel Nos ha mostrado Por acá De hecho En electrodos De aluminio Los más comunes Cuarenta 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 Y tres Cincuenta Y tres Cincuenta Y seis Tanto para Electrodo Como para Microalambre Inoxidable Es el 308 Hasta 312 Por ejemplo Ok Y sin ningún problema Puede aplicarlo Con este equipo Bien Obviamente También La antorcha De Tic No está incluida Se tiene que comprar Por aparte Pero todos Esos precios Se los voy a dejar En la descripción Del video Y bueno Pues una gran opción Gran calidad Gran marca Y como siempre Mi querido Daniel Súper asesoría Así es Igual Cualquier duda Que lleguen a tener Se pueden acercar Ahí con Axel Y sin ningún problema Les ayudamos A poner A resolver Esos dudas Ya sea De nuestras marcas Elite Suiz o Furious Cualquiera de ellas Estamos a sus órdenes Vientos ¿Qué tal? Les dije Que iba a ser Una gran opción Esto es lo que Ustedes necesitan De un buen video Que la gente Súper experta Venga Y les diga Cómo Se va a configurar Para que Ustedes Tengan la necesidad Ustedes tienen Esa necesidad De poder soldar Todos estos Elementos Entonces Aquí está Este inversor Créanme Que es un gran precio Es una gran máquina Y como dice Daniel Si ustedes Todavía tienen dudas El buen Daniel Y su equipo Están dispuestos A dar asesoría En todo México Es correcto En todo México Dale Ahí está la información Compartan el video Espero que les haya gustado En la descripción del video Están nuestros teléfonos Nuestras redes sociales La dirección de la tienda El precio De todos estos elementos Y obviamente Ya está disponible aquí En Herramienta Eléctrica Gracias Daniel De nada Saludos Saludos